Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí para hablaros de la última gala de la Casa Fuerte 2 Ya sé que siempre decimos que este reality no es el gran reality No tenemos las grandes tramas Pero es verdad que yo ayer creo que flojeó un poco Porque al empezar la gala nos pusieron la miel en los labios Como se suele decir, con grandes titulares Que llamaban muchísimo la atención Pero creo que esos titulares, bueno, como que cayeron un poquito y se desinflaron ¿Qué titulares? Bombazo de posible embarazo de Sandra Gente histérica y llantos y demás Ataques de anchedad de gente que nunca habíamos visto así O Isapi iba a hablar con Efren, por ejemplo Y los titulares es verdad que prometían Pero para mi gusto se desinfló un poquito Para mí hubo tres tramas destacadas Tres cosas que quiero comentar Empezamos por la primera Mai, Mai, Mai y Rafa Que estamos acostumbrados a verlos siempre tan divertidos y demás Es verdad que ayer vimos una Mai que a mí me sorprendió Porque realmente perdió los papeles Y estaba fuera de sí ¿Qué pasó? Pasó básicamente que Mai y Tom estaban en la cocina Y Tom asegura Que ha oído a Mai y a Rafa y demás Decir que les quieren robar el dinero Es decir, que Mai y Rafa quieren robarle el dinero a Tom y Sandra Claro, Mai asegura que esto es una gran mentira Y supongo que por el hecho de no aguantar el hecho de que sea mentira La indignación o la impotencia De saber que te está mintiendo en tu cara Con algo que tú no has dicho nunca Pues pierde los papeles Además, Mai, de una forma de gritar muy escandalosa Y realmente la cara Que siempre estamos acostumbrados a verla con una sonrisa Y como mucha tontería y demás La cara le cambió totalmente Y es verdad que hubo un momento como de histeria Que dices, hola, ¿qué tal? Nos han cambiado la concursante Estaba fuera de sí Una vez ya en el programa Habló de que Tom era impresentable Despreciable O sea, hablaba con un odio de Tom Muy fuerte A mí lo que me pasa con Tom Bruce Primero de todo Me sabe mal incluso Porque pienso que Entre otras cosas De hacer tele y demás Creo que una de sus intenciones De entrar con Sandra En este concurso Era limpiar un poco La imagen que se le había quedado de la isla Y creo que aunque es una imagen diferente Todo lo contrario No la está limpiando Sino que está volviendo a quedar también Súper sucia Porque nos están vendiendo un Tom O al menos estamos viendo un Tom Muy mentiroso Y muy manipulador Es verdad Que imágenes, imágenes O escenas reales De que Tom sea así Tampoco estamos viendo muchas Es liante y demás Pero tampoco estamos viendo Algo que digas Es que vaya tela Vaya tela Pero Es verdad que Todo lo que nos cuentan Los concursantes Como por ejemplo Esta situación con Mai Que no sabes Quién dice la verdad o no Pero ver a Mai Tan histérica Cuando es una persona Que yo creo Que no reaccionaría así Si no fuera verdad Te hace pensar Que están en lo cierto Y que Tom es Como me están vendiendo Los concursantes Muy manipulador Muy mentiroso Etcétera Y que solo va Lo que vamos Hacer televisión Y que pasa todo Por encima Etcétera Incluso hablan De mala persona Mai decía Despreciable Y demás No sé yo si tanto Pero es verdad Que nos están vendiendo Un Tom Que yo pienso Pobrecillo Es que la imagen Ya no la limpias Ni para atrás Aquí a un reality Y de Marruecos Porque eso ya No lo salvas A mi me sorprendió Mucho Ver a esta Mai Y por el medio Siempre me encuentro A una Sandra Como aguantando No De alguna manera Es como una Sandra Que yo la veo Una cara de agotada Porque dicen Es tristeza No yo la veo Cara de agotada Es que cada día Es una Cada día es una Cada día es una Y realmente Me sabe mal Pero también pienso Que es ella La que tiene que despertar Y ver lo que tiene alrededor Que yo creo Que Ahora le han salido Muchas a Tom Ya lo comenté En el último vídeo Y Sandra Se coge un clavo ardiendo Que es No tengo ninguna prueba Solo lo que me dicen Lo que me dicen Lo que me dicen Pero yo creo Que en algún momento Cuando tienes tantos Frentes abiertos Alguna prueba habrá Y yo creo que esta relación Se romperá Si Sandra ve alguna prueba Que Si lo que dicen es Que hay tantos Tantas cosas Que tiene por ahí Que si Trío Que si no sé qué Que si tonteos Y demás Yo creo que al final Algo habrá Partimos de eso De que May La hemos visto Desquiciada Desquiciada Además May Tiene una cosa muy a favor Que es que Como es muy divertida Y Rafa También es muy divertida A mí Rafa me gusta Incluso más que ella Y le cae muy bien a Jorge Cuando una persona Que tiene esta imagen Que nos gusta tanto Aunque Violeta nos dijo Que no era como parecía Pero bueno Yo de momento me la creo Cuando alguien así Se pone tan mal Contra alguien Normalmente Es más fácil Y más Lógico Creer a May O posicionarse con May Porque es alguien Que dice Es que me la creo Es que nunca ha hecho nada De Tom Porque tiene una reputación Que bueno Vamos con otra cosa Samira y Pavón Samira y Pavón Ayer ganaron La prueba Pudieron decidir Y contra quién Se retaban Para intentar Pasar a Residentes Con la amenaza De Samira De que si ganaban Se llevaban un pecho Eso me parece Maravilloso Maravilloso Total ¿A quién eligieron Para intentar Para retarse? A Tom y a Sandra Lógicamente Y para mí Es un reto importante Porque Aunque nosotros Lo veamos Como los vemos A Tom y Sandra En este momento Que no son muy queridos Dentro de la casa Si que es verdad Que podían tener Mucho apoyo Fueras Salvaron de una nominación Me refiero Podía ser Y entonces me parecía Que el duelo Era entre Dos parejas Potentes Me refiero No es una Rebeca Y Efren Que quieras o no Pues un perfil más bajo Sino que son dos personas potentes Con las ramas fuertes Y demás Pero muy distintas De polos muy opuestos Por lo tanto Con quien se posicionara La audiencia Creo que era importante Porque creo que Ya vemos Por donde va Porque tampoco Estamos tan lejos De la final Ya vemos por donde Van a ir los tiros Y el duelo Lo ganó Lo ganaron Samira y Pavón Que vuelven a ser residentes Y Tom y Sandra Vuelven para arriba A ser acampados Y yo creo Que si ellos desde dentro Analizan la situación Como la podemos analizar nosotros En este caso Yo la analizo Pienso Esta era Era un reto Importante La audiencia ayer votó Más que nunca Decía Jorge Porque es verdad Que son personajes potentes En redes Que tienen esos seguidores Que votan muchísimo Por lo tanto Que la balanza Se haya decantado Para un lado Aunque no fue tampoco Una locura Creo que fue 45 55 Pero que se haya decantado Creo que ya nos indica Por donde va a ser Va a ir el camino Hacia la final Me refiero que Tom y Sandra No se van a colocar en la final Ni mucho menos Y para acabar Quiero hablar de Isapi Isapi y varias cosas De Isapi Primero de todo A Isapi Y a sus compañeros Ayer Les dieron un poquito Más de información Ahora que ya había pasado tiempo De cantora La herencia envenenada La herencia envenenada Y le hablaron Del primero Del primer cantor La herencia envenenada Que fue el potente El de Kiko El que fue la bomba 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 Que les dijo la audiencia 31,7 de Shea Que de alguna manera Cuando trabajas en la tele O están allí en ese medio Saben que un 31,7 Es una barbaridad Y que no es fácil Hacerlo en la tele Y que hacía mucho tiempo Que no se hacía Por lo tanto Es un dato Que a ellos Lógicamente Les llama la atención Y más o menos Les pone un poco En antecedentes De lo que está pasando Aquí en España Aunque ahora ya Ha aflojado ¿Y qué posibilidad Le dan a Isapi De poder ver Este cantora La herencia envenenada Uno Con sus compañeros Alopeni con palomitas Tranquilamente Isapi se lo plantea Lógicamente Yo creo que Como concursantes Entiendo que haya un morbo Por verlo Porque es como La mejor película Que te pueden poner allí Pero es verdad Que hemos de pensar Y creo que sería injusto No decirlo Que para Isapi Por muy cotilleo Que sea para los demás Para Isapi Estamos hablando De su familia Y que nos plato De buen gusto Ella decidió Que sí Que quería verlo Pero que quería verlo Solo con los acampados Que los acampados Ahora mismo son Ella y a Raf Tom y Sandra Que han subido O sea que han bajado A acampados Y Rebeca y Efren Porque es con quien Se lleva mejor Y por lo tanto Lo van a ver Me pareció maravilloso A veces Marta Peñate Yo no puedo con ella Pero me encanta Como concursante Como personaje Porque me encanta De Ay Isapi Pero que más te da Si yo también Luego cuando salgo Lo voy a ver en mi tele Y dices Ya pero No es lo mismo Pero la entiendo Yo si fuera concursante Y me quedo sin verlo Digo Oh que rabia más grande Pero bueno Total Que lo van a ver Hay mucha gente En redes Que como siempre Van a decir Que privilegio De ver esto De tal Señores Se llama reality Se llama hacer contenido Y si nosotros Fuéramos los directivos También aprovecharíamos Que tenemos A una persona De la trama pantoja Ahí dentro Y que ahora Que se ha desinflado Un poco otra vez El tema Puedes volver A encender Un poquito la llama Poniéndole Este capítulo Este programa Ahí sapi Y viendo sus comentarios Sus reacciones Y sus titulares O sea me parece maravilloso Y yo también lo haría Con los ojos cerrados Y como espectadora Me parece un puntazo Para como decía Volver a encender la llama Pero Igual que digo una cosa Digo la otra Y es que yo ayer Me esperaba Que ahí sapi Igual que le han puesto Todo Lo de cantora Es decir Durante semanas Cada día le han puesto Mira Esto se ha dicho de tu madre Esto se ha dicho de tu hermano Es total Es total Es total También le pusieran Lo que se está diciendo De ella Que es que ha hecho Un trío Con Efren Ahora concursante Y Kiko Jiménez Actual novio De Sofía Suescun Que dices Vamos a ver Cómo le ponemos Todo eso Y de repente Del trío no se habla Cuando es una cosa Que bueno Vamos a ver Cómo reaccionan Vamos a ver Si sapi lo niega O sea A mí me hubiera interesado Muchísimo Ver las reacciones Es decir Según cómo reaccionaran Yo creo que Sabría Quién está mintiendo O si es verdad Y no es verdad Si yo veo a una esa pique Y dice Oye mira Perdona Pero esto ni de coña Digo Pues no Se lo han inventado Para ir a platos O para dar juego Y si veo Según qué reacción Digo Uy cuidado Que esto es verdad Que esta chica Yendo en mal estado O como fuera Le fue infiel a su pareja Y no se lo ha querido decir Porque no lo quiere perder O porque Porque cada uno Sabe su relación Y oye pues Contar una infidelidad A tu pareja Pues nunca es plato De buen gusto Pero claro ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando no se habla del tema Es más A Efren le ponen cosas De Marta López Que vale Me parece bien Pero me parece un tema Ultra hiper mega secundario Comparado con la posibilidad De que Isaac Pia Ha hecho un trío Con Kiko y Efren Estando con Arraf Y no se habla del tema Es más Nosotros nos quedamos Que Isaac Pia Había dicho Que no había pasado nada Efren dijo que tampoco Luego Efren dijo Que un tonteo Hubo un así Como pique con Arraf Porque Arraf tenía la mosca Tras de la oreja Y era la noche Que desapareciste Uy no te creo Uy que raro De repente Tenía una conversación Los tres Ah que no pasa nada Nos hemos de triste Ya está Ya está Todo bien Amigos los tres Vale Amigos los tres Ponme la O sea Ponles la Ponles la información O sea no entiendo Que le pongamos Tanto de cantora Y que pongamos tantas cosas Y que no pongamos esto Que me parece lo más interesante Que estaba pasando fuera Porque además Yo de María Jesús ¿Qué quieres que te diga? Yo me lo creí Me lo creí Me creí la información Entonces Quiero ver reacciones Quiero ver la reacción de Isa Quiero ver la reacción de Efren Y quiero ver la reacción de Arraf Porque con la inseguridad máxima Que tiene este muchacho Vamos La reacción a que su chica La haya sido infiel Que nos estemos enterando En toda España Y además Haciendo un trío Con Tico Jiménez Y con Efren O sea Me parece lo más de lo más Entonces Ayer no acabé de entender El por qué no Es por protegerla Es porque no quede mal su imagen No lo acabo de entender La verdad es que ahí Me quedé un poquito descolocada Y espero Que me lo pongan En otra gala Pero pienso Entonces ¿Para qué lo estamos estirando más? Y lo que viene luego Es un debate No me acaba No lo sé No me acaba de No me acabo de gustar Que lo más potente ayer No lo sacaran Sinceramente Ayer me quedé un poco decepcionada Con eso Cuando vi que a Efren Le ponían imágenes de Marta López Y yo Perdona No, porque Marta No sé qué Yo Le dije que se había acabado Pero es una buena persona Tenemos una conversación pendiente Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de un trío Con Efren y Tico Jiménez O sea, que hasta Sofía Suez ¿Cómo puede subir a la casa? No sé La verdad es que es lo que no me gustó Pero es un tema del que hablaremos Lógicamente Pues nada Hasta aquí tenéis Lo más destacado De la gala de ayer Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Aquí En Fórmula Tico